Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Oldschool Runescape, soy Joshua y en esta ocasión estamos en nuestro video progreso número 8, hemos avanzado bastante por no decir muchísimo en farming y eso que plantando lo más, bueno o lo que tengo en el nivel, en este caso ya puedo plantar las watermelon seeds y eso es porque he alcanzado el nivel 51 también justamente hace ratito lo alcancé, entonces ya puedo plantar lo que son pineapple plant que me van a dar, bueno más bien que necesito watermelon y es lo que justamente estoy plantando para poderlos cuidar o que me los cuiden, otra de las cosas que me gusta es que de cierta forma el watermelon, bueno pues realmente no es así una entrada de dinero muy 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 cara verdad, apenas 14 monedas de foros en el old body, pero vale la pena porque también es usado para la creación de la super composta y creo yo que la super composta vale más que 14 monedas, de hecho voy a checar cuánto cuesta, si no me he estado haciendo bien wey, pues 900, 901 monedas cuesta, entonces yo creo que vale la pena seguir creando la super composta, o sea por ejemplo que es de manera pasiva y lo tengo en 3 patch distintos, me falta uno que es el de los fantasmas por pasmatis, pero todavía no tengo el nivel de agilidad que creo que me pide 25, fuera de eso tengo todo lo demás creo y aparte en nuestra intensa modo de aventura ya terminamos también la misión plague city que era la que necesitamos para poder utilizar el teletransporte a argun, en este caso tal vez no tenga el nivel de magia para teletransportarme pero ya éste tenía yo las tabletas y obviamente eran las que necesitaba, aquí yo voy a ir al banco y les voy a mostrar técnicamente qué es lo que tengo, tengo 230k en este momento y he estado recolectando green dragon hay que aunque ustedes se rían solamente puedo matar 3 o hasta 4 dragones y dependiendo que tantas cosas lleves lleve perdón aquí voy a dejar esto voy a dejar llevar hasta roaming porque de eso si tengo bastantes, ustedes pueden ver tengo mucha plantita también tengo muchísima materia prima de alimentos, miren ya tengo 359 melones me los saboreo y tengo todavía que plantar apple seed con presión porque estaban creo que en un gp la monedita tengo más semillitas y eso no es porque se las haya ido yo a robar a las personas porque realmente muchos se los roban así es como consiguen las semillas pero no, en mi caso no yo he estado yendo a entrenar a argun que también se los recomiendo con los moshegans, los moshegans yo creo que son los más visitados no es porque, no es el hecho de que dejen los dragon bones, no los big bones ese no es el, ay me faltó la mongrosa hecha de uu no es el hecho de que dejen big bones sino que también dejan las semillas muy buenas semillas por cierto pueden dejar de nivel muy bajo pero me ha tocado que me dejen este quarm que me dejen irid, que me dejen lantadime, ranar obviamente, todas flax y una que otra semilla de watermelon pero bueno esa ya creo que ya la compro yo ahora si donde esta la hacha, tenia una de bronce, no, es la de blacks, black, black axe ok, ya las tenemos eso es porque he estado comprando rubies, ahora rubies, zafiros y los he estado transformando en este game necklace y obviamente se le gana una cantidad muy buena para los comienzos iniciales en el runescape ok, en este caso por ejemplo yo voy a gastar mis 200, mis 130k de monedas, ok me voy a teletransportar hasta allá utilizando mi ring of will, ya nada más le queda una tp ok, vamos a ir directamente hasta allá, hasta el gran exchange evitando no hablarle a los que está comentado, hágalo ahí está, en algún momento seguro nos servirá vivimos de lo que suelta a los demás diablos ok, vamos a empezar con esto, un exchange voy a pedirle zafire aquí está en total creo que puedo sí, ahí está puedo comprar 100 que es lo más fácil y obviamente también voy a comprar gold bar hasta este es este, un, ¿cómo se llama? me siento que ya estoy repitiendo una de mis guías que hice en el runescape 3 pero pues hay que recordar que las guías en el runescape 3 y estas son muy 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 distintas y finalmente cosmic cosmic room, pues nada más voy a comprar 100 no es mucho dinero, son 20 mil, bueno según yo las compro 20 mil porque yo las puedo expresar ok, entonces ya me ahorré aquí, o bueno más que, más bien obtengo 48 mil monedas, ¿no? o sea, de mi guardadito tenía 230 o sea, ahorita ya tengo menos ok, ahora pues ya tengo estas de hecho hasta compré de más de bar ¿por qué? porque me gusta de cierta forma hacer esto ¿y por qué hago esto? porque subo lo que es crafting crafting, vean mi crafting, nivel de crafting ya lo tengo a nivel 40 haciendo esas cositas los zafiros zafiros o neclas porque también dicen que es muy bueno hacer este los 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 ring of recoil pero yo prefiero hacer cosas que teletransporte los ring of recoil, bueno, pues este son para combate, ¿verdad? pero creo que por ahí hay un anillo que también hace lo mismo y que se llama de distinta forma mmm ring of suffering creo que eso se llama o próximamente lo que va a ser algo leí ahí en los pools apenas me estoy metiendo también a los pools para votar así que si tienen la oportunidad de votar vengan a votar ok, aquí está el banco de hecho puedo dejar también mi armadura todo para ir más rápido ¿qué hago a continuación? pues saco 13 de estos no puedo sacar 14 porque obviamente no tenemos tool belt aquí no tenemos tool belt no he estado jugando sin saber que tenemos tool belt ok, aquí no tenemos tool belt entonces vamos a utilizar este pool range que tenemos acá y simplemente hago 13 cositas de muy fácil, muy sencilla le puedo dar en examinar y veo cómo va aumentando el dinero que yo estuve rico bueno, más bien que yo me gasté ya subí a nivel 40 ya puedo hacer más cosas el... pues el zafiro de cierta forma me costó 1200 monedas el zafiro nickel me está yo lo estoy haciendo por 1600 monedas y obviamente falta la última cosa que es este transformarlo por eso obviamente tengo mi esta water que cuesta bueno, me lo tengo que quitar, ¿verdad? ok, me lo tengo ni a que quitar para checar los precios ok que cuesta 1600 o bueno, 1700 monedas ya no es gran cosa ¿alguien está hablando en privado? no decía que sí a lo mejor eso fue ok que acto siguiente ¿qué es lo que hago? pues técnicamente sacar mis runas de ahí en este caso voy a sacar 13 runas ¿no? y utilizar el nivel de encantamiento muy básico que es de nivel 7 yo creo que el nivel 7 es muy fácil de obtener aparte también haciendo misiones pues llega sin querer a subir magia a nivel 7 aquí vamos a hacerle encantamiento a todos los afterl nettles para que más o menos vean eh cuánto realmente es lo que estaría yo ganando ahí está ya tenemos el último y estoy subiendo obviamente magia ya nada más hago 10 más y subo a 29 magia haciendo puros encantamientos del nivel 7 muy fácil es también la magia pues es muy sencillo finalmente lo doy en examinar y aumentó a 2 mil monedas de oro pero obviamente si yo utilizo este ¿cómo se llama? mi mochila para checar los precios pues ya tengo aquí 25 mil monedas de oro y solamente 13 objetos entonces quiere decir que son casi 200 mil monedas de oro las que yo voy a hacer por esas 100 este ¿cómo se llama? por esos 100 zafiros entonces vale la pena yo se los recomiendo muchísimo es mi forma de hacer dinero de nivel muy bajo por favor denle el rating que está buena obviamente esto no lo estoy poniendo en guías de dinero porque estamos en no lo school y es mi video progreso yo así progreso yo así obtengo dinero otra de las cosas que les venía a comentar es para todas aquellas personas que vengan a Old School Runescape que me pregunten algún tipo de ¿cómo se llama? de clan que se junte en Old School Runescape que hable español que sean más o menos profesionales bueno que ya se la sepan de todas pues les recomiendo ampliamente que vengan a ah miren esos eran los públicos que me estaban molestando que se unan o que vengan y participen al Lot Bunker ok para entrar aquí pues solamente creo que tienen que escribir los bunkers si creo que si a ver déjenme salvo y chat join chat a ver ah no tengo que poner el nombre este y cada crow para que me deje entrar al canal ustedes pueden ver somos muchísimas personas y cuando digo muchísimas son aproximadamente 31 personas puede que sea más puede que sean meros como saben y si ahora si que como saben pues dependiendo de los horarios van a poder encontrarse a distintas personas obviamente pueden preguntar lo que ustedes quieran dudas comentarios donde hacer este tipo de entrenamiento ellos con mucho gusto les van a responder si no les contestan con mucho gusto bueno pues traten de buscarme por aquí y obviamente si yo estoy pues yo les comento o yo les escribo por ahí siempre y cuando yo esté jugando y me vean en el chat aquí siendo miembros del loot bunker pueden participar en un team speak especial obviamente pues tienen que hacer su proceso para la inscripción y eso es bueno porque técnicamente este clan pues está siguiendo algunas reglas por aquí yo tengo en este caso sería aquí loot bunker o runescape y pues de cierta forma ya está creciendo el sistema de miembros el sistema de post que se pueden escribir obviamente todo en español que es para todos es para lo que estamos aquí también pues lo hizo o bueno lo están haciendo los creadores de loot bunker así es que con su apoyo pues también podemos hacer que crezca más este clan de cierta forma en español y finalmente como acto final los invito un cordial este invitación a encontrar a esta persona sobir de hecho si la buscan así sobir runescape aquí lo podemos ver sobir rl también lo podemos este ay me faltó darle seguir perdón perdón eso no se vio jajaja este le voy a dar en seguir le voy a dar en ad friend para que nos encontremos porque como ustedes saben yo también hago streams pero yo no los hago muy seguido pero esta persona sobir es obviamente habla en español juega old school runescape les gusta el old school runescape bueno pues aquí lo pueden encontrar sus este pues los este los streams pasados así como también información sobre cada cuando hace sus streamings vamos a ponerlo aquí rapidito vamos vamos carga carga mientras veamos la pantalla de runescape aquí ya cabé ahora si puedo correr para hacer esto más rápido obviamente lo más fácil aquí de hacer es este terminar todos los zafiros y ya después al final encantarlos no hagan lo que yo bueno que al final parece que es lo mismo pero no realmente ahorran mucho dinero haciendo primero una cosa y después hacer a la otra ok eso que no se les olvide incluso así pueden subir a nivel 99 jaja ok ya estamos aquí por lo regular hace los streams de lunes a viernes de 6 y media hasta las 11 de la noche o sea es un amplio horario en el que ustedes lo pueden encontrar dice que fines de semana sábados en la mañana y en la tarde y los domingos también de 5 de la tarde a 11 de la tarde en horario de la ciudad de México si no mal recuerdo que en este caso es media hora antes del reset en un escape normal si creo que si es media hora antes del reset así es que ustedes ya lo saben ya saben a donde venir y acudir todas aquellas personas que jueguen oscuro es que se pueden venir aquí a a platicar a charlar no hay ningún problema no es necesario que vengas y seas parte de esta comunidad o bueno de este clan si tu ya tienes obviamente un clan pero si te gusta como nos llevamos como se inclusive como se llevan a cabo algunos eventos pues te puedes unir de manera sencilla y obviamente con Sobi pues también lo puedes buscarle si te lo encuentras en algún momento en un stream dile que yo te envíe yo yo que tiene mi apoyo que yo lo apoyo y que pues crezca no crezca en streaming yo pues no hago stream por mi falta de internet pero fuera de eso estamos perfectamente así es que como acto final pues ya nada más me falta decirles que es lo que voy a hacer próximamente que es ya por fin terminar ese quest de Dragon Slayer no es porque necesite terminarlo pero es uno de los quests que tengo pendientes supongo que lo voy a grabar en el momento final o si no mínimo una foto de recuerdo cuando le quito la cabeza a Edmark y que otras misiones pues realmente dicen a Ghost Aoi como les estaba diciendo aquí lo tenía yo apuntada Ghost 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 jejeje machen acá está Ghost Aoi me falta nivel 25 de agilidad cooking ya lo tengo o sea todo lo demás ya lo tengo menos la agilidad entonces necesito irme a agilizar un poquillo para poder tener acceso al otro patch con el ectopiar y de mi parte ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo progreso hasta la próxima conmigo conmigo Gracias.